¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! Al fin llegamos. Pitarro, ponte adelante para entregarle el regalo a las zapallas. ¿Regalo? ¿Cuál regalo? ¿El collar de pepas que estuvimos haciendo toda la semana, por ejemplo? Ux, sabía que algo se me olvidaba. Pero, ¿cómo no te acordaste de lo más importante? Lo siento mucho. Se me olvidó recordar que no se me olvidara dejarme un recordatorio. No podemos llegar sin regalo a un cumpleaños. Sería como hacer un judi frutti sin frutti. ¡Tranquilas! Algo se nos tiene que ocurrir. Pensemos en cosas que le piensen a la zapalla. Por ejemplo... ¿El té? ¿El té? ¿El té? Pero si la zapalla no toma té. El que toma té es el tomate. ¡El té es el tesoro! ¿Qué te pasa? Estás pálido. Pareces un nado. ¡El tesoro! ¡Eh! ¡Eh! ¡Somos melolarios! ¿Cómo lo haremos para repartirnos tantas joyas? ¿Repartirlos? ¿No creen que sería mejor? ¡Feliz cumpleaños, Apaya! ¡Ay! ¡Gracias por venir! ¡Que lo ama! ¡Que lo ama! ¡Oh! ¡Un anillo de hierro! ¡Az de potasio! ¡Un coche de fósforo! Pero... ¿Este era el sencillo regalo que me tenían preparado? ¡No! ¡Ese se nos quedó! ¡Pero encontramos un tesoro! ¡Eh! ¡Sí! ¡Es un pequeño detallito! ¡Una cosa poca! ¡Se pasaron! ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Tengo unas deliciosas de panas de magnesio con salva de zinc! ¡Shh! ¡Oh! ¡Espíjate! ¡Una cosa poca en la velia! ¡Qué se está disfrutando! Necesita una serie de nutrientes esenciales, entre los que se encuentran las vitaminas, las vitaminas, los carbohidratos y los minerales. Estos últimos son de gran importancia para nuestro organismo. Pero, ¿te imaginas comiendo una panada de magnesio? ¿Una sopa de calcio o un helado de zinc? Difícil, ¿no? Por suerte, las frutas y verduras hacen este trabajo por nosotros. A través de sus países, las plantas absorben distintos tipos de minerales que se utilizan para su crecimiento y desarrollo. Luego, cuando las consumimos, obtenemos gran parte de estos varios nutrientes minerales, como el potasio, que permite un buen funcionamiento muscular, el hierro, que transporta oxígeno por todo nuestro cuerpo a través de la sangre, o el fósforo, que es fundamental para la formación de nuestros nutrientes y huesos. Todas las frutas y verduras aportan minerales a nuestro organismo, como las icelgas, espinacas y otras hojas verdes que se destacan por su importante aporte de hierro. Así que ya lo sabes, cada vez que consumas frutas y verduras, estarás llevando un verdadero tesoro de nutrientes a tu cuerpo. ¡Gracias!